La información del fútbol tiene un alargue. Con la alegría de siempre, las noticias y el análisis se viven. Al Aire Libre FM. Pregúntenle a Cooperativa. Es más, pregúntenle a Caneo de Cooperativa. Johnny Herrera ratificó lo adelantado por Al Aire Libre. El golero no será titular frente a Coquimbo. Dijo que aunque le afecta directamente la decisión, lo importante es que la U salga del fondo de la tabla. Son un gigante dormido. Esto sí que no se ha escuchado, ¿no? O un león herido. Claro. En Coquimbo no se confían del mal momento de la Universidad de Chile y dicen que en cualquier momento va a despertar de su mal rendimiento. Además, los piratas podrían contar con Mauricio Pinilla para enfrentar a los azules. El récord tendrá que esperar. Esteban Paredes no será de la partida frente a Palestino. ¿Por qué? Porque no está al 100%. Javier Parragués emerge como el titular en delantera del cacique. ¿Ocho años? ¿Ocho años? No. Que Colo Colo no gana en casa frente a los árabes. No faltó madurez. ¿Cuántas veces he dicho eso? En la Universidad Católica lamentan la eliminación de la Libertadores, ya que no supieron cerrar como locales su clasificación a la siguiente ronda. Al aire libre PM en cooperativa presentan BCI, chilena consolidada, hidrolab, gato, cementos transex, experto de polla y camiones Chevrolet. 20 horas con un minuto. Se está jugando al fútbol por Copa Libertadores. Y por el momento no es bueno lo que está pasando para la Universidad de Concepción, Pipa. No, se está dando un descalabro, pero que no se esperaban los de la Udecon. Se están cayendo en Argentina. O sea, eso podría ser, digamos, está dentro de lo más o menos lógico. Claro, pero es que le tenía que dar una manito, que es Olimpia de Paraguay, está perdiendo de local 1-0 frente al Sporting Cristal. Y eso significa que por el momento la Udecon se queda incluso fuera de la Copa Sudamericana. Fuera de todo. Está al aire la señal 2 del aire libre punto CL. Pero siempre hay algo. Mientras haya tiempo, algo puede suceder en este juego. El problema es que no se ve cómo, porque tiene ahora Estefán Pino, un jugador alto, pero... Claro. No, no. La Udecon se no está jugando como ni siquiera al final del primer tiempo en el que alguna presión ejercida. Algo que... No, es lo que dice Igor Ochoa, es narración de Ivo Bay. Un par de minutos, estamos por llegar a los 90. La Universidad de Concepción necesita ganar. Así como están las cosas, si Sporting Cristal le está ganando a Olimpia, necesita ganar el partido para tener chances. El resultado que está complicando las cosas, más allá del partido propio, es ese, ¿no? Un equipo peruano que está consiguiendo los tres puntos en Paraguay. Sí, digamos que la Universidad de Concepción está en el grupo C de la Copa Libertadores. Se está quedando con seis puntos el equipo de Francisco Bozán, colista del grupo por ahora, cuando quedan cinco minutos al menos. Dieron cinco. Y el líder está siendo Olimpia con nueve. Godoy Cruz con este triunfo sobre la Udecon se está en nueve, yendo a la Sudamericana con siete puntos el Sporting Cristal. Ya, pues les vamos a seguir contando lo que pasa en ese juego que se desarrolla en Mendoza. Godoy Cruz le gana a la Universidad de Concepción por uno a cero. Días marcados por la actualidad de la U, Pipa. Sí, y que da paso también a lo que es la pregunta del día y que tiene relación con lo que está viviendo Johnny Herrera en la Universidad de Chile, esta suplencia después de los malos resultados Magdalena López. Sí, y la pregunta es la siguiente. ¿A qué jugador de tu equipo no sacarías nunca de la titularidad? Y lo pueden comentar usando el hashtag Cooperativa Opina y también con sus mensajes de voz al más 569-788-0770. Podemos jugar con el tiempo, ¿no? Mezclar épocas, claro. Una cuestión libre. No tiene por qué ser de los planteles actuales. Jugadores que siempre deberán ser titulares. Siempre, a ver, si yo tuviese que elegir a uno. Esa es la invitación. Uno, no, voy a esperar un ratito para definirme un poquito. Iván Zamorano, ¿cuánto? Sí, Iván Zamorano, en cualquier equipo. En cualquier equipo. En cualquier equipo, en cualquier época, con la camiseta de la selección, siempre deberá estar. Jugadores de tu equipo que no sacarías jamás de entre los 11 titulares. Hashtag Cooperativa Opina, nota de voz al más 569-788-880770. Hasta las 9, te dejamos a tiro de gol. Al aire libre PM. Hagámosle caso a Johnny Herrera. Hagámosle caso y preguntémosle a Caneo. ¿Qué pasa en la... A Caneo de la cooperativa, que aquí está. ¿Qué pasa con la U, Francisco? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Pasa que una semana más de esta crisis futbolística, donde asoma otra cosa, otro incendio, podríamos decir, en la Universidad de Chile y la forma de cómo finalmente... Y oye, espérate, a propósito de incendio, cuidado que hay rosca en el partido entre la U de Conce y Godoy Cruz. A ver, la señal 2 de cooperativa del aire libre.cl. Algo le dijeron, me da la impresión a Godroguet. El tema ahí también es con el arquero. Se está complicando esta situación. Se involucra gente del cuerpo técnico. De Francisco Bozán, Cristian Muñoz, que también es uno de los experimentados, que está buscando al arquero. Me parece que el arquero Ramírez es el que está metido en todo esto. ¿Qué enredo? Pero se armó yo creo porque el árbitro es muy enredado para cobrar si era lateral o si era libre. Claro, demasiado, demasiado. Entonces... Es la señal 2 de aire libre.cl. Yo te interrumpí a Francisco Caneo porque si no hubo golpes de puño, estuvo muy, muy cerca entre Droguet y algún futbolista de Godoy Cruz que identificaban a nuestros compañeros como el arquero. Se encararon movimientos muy, muy bruscos, muy violentos. No sé si alcanza a ver algún cruce o algún impacto de algún puño con rostro de futbolista, pero estuvo muy, muy, muy ruda la situación. Droguet fue con todo contra el jugador de Godoy Cruz. Ahí va a hacer una tarjeta y nos va a mostrar. Qué determinación toma el juez. No pasa mayores. Marcamos un punto de pausa ahí. Aparentemente el árbitro ya tiene todo controlado y una tarjeta roja en la mano. Pero bien pudo terminar en una crezca generalizada que por ahora se ve lejos de la realidad. Volvamos a lo de la Universidad de Chile. Bueno, escuchemos a John Herrera porque hablaba hoy afuera del Centro Deportivo Azul que tomaba la decisión con madurez, entendiendo que ahora tenía que abortar desde otro lado. Y le preguntamos también cuándo se enteró, cómo, se habló con Arias. Y esto es lo que dice el arquero de la U. Acá está Caneo, de cuarentena, que él cuente cuándo se enteró. Yo creo que eso es lo más fácil. Así que acá está el señor y pregúntelo. Pero para ti, ¿cómo finalmente fue? Para saber tu versión, qué importante. Pero es que acá está Caneo, pues él la tiró, él la tiró antes que cualquier persona. Yo no te voy a ventilar lo que conversé con el técnico, nunca lo he hecho. He hablado muchas veces con muchos técnicos en mi vida y jamás salió a ventilar algo de lo que haya hablado con ellos. Por tanto, ahora tampoco va a ser la excepción. Sí, compadre, de verdad que da lo mismo. Acá hay un bien mayor que en nuestro club. Obviamente estamos todos alineados por sacar esto adelante. Mira, dime, lo único que dará la razón será el tiempo. En cuanto a si alguien miente o no miente o cómo haya sido la situación. Pero insisto, hoy por hoy estamos todos alineados. Insisto, de donde me toque, apoyar, apañar a mi equipo. Soy un fanático de esta institución, de este club. Y es parte de, es que es el oficio. Me tocó no estar esta vez. E insisto, voy a apoyar de donde me toque. Más allá de que se lo toma con, aparentemente, con la altura de miras de vida, Johnny Herrera, en un momento dice, el tiempo dirá si alguien mintió o no, o cómo se dieron las cosas. Apunta a la manera en que él se entera a quien le comunica o quien lo saca finalmente de la titularidad. Hay distintas teorías con respecto a esto. Hay teorías que dicen que derechamente fue la dirigencia y que habló con Aria y casi como una moneda de cambio para que Aria siga y sacara a Johnny Herrera. Esa es una teoría. ¿En serio? Sí. La otra es que sí Aria se habló ayer con Johnny Herrera. Y que Johnny Herrera quiere decir otra cosa también. O al menos dejar la duda, plantear, ¿no? De quién le comunicó, cómo le comunicó y en qué minuto. Digamos, por eso te nombra, Topo. Por eso dice, el primero que cuenta esto fue Francisco Caneo de la Radio Cooperativa. Pregúntenle a él cómo o cuándo se enteró. Él dice eso precisamente como para abrir ese capítulo de quién tomó la decisión y cuándo se le comunicaron a él. Mira, nosotros, el equipo de Cooperativa, habló con Johnny cuando teníamos la información y es muy parecido a lo que... Claro, no tengo idea, me gustaría saber, claro, si es así... Esto se viene madurando hace días, ¿no? Desde el domingo. Desde el domingo Aria. Por parte del cuerpo técnico. Sí, de Arias. Arias y su cuerpo técnico. El día domingo venía madurando esta idea. ¿El Pipa estaba ahí? Sí, pero ahora es cosa de escuchar las declaraciones de José Luis Navarrete, el presidente de Sol Azul, el día domingo después del partido. Y el lunes aquí. Sí, escuchar la entrevista acá en Cooperativa, donde deja de manifiesto que respaldan al cuerpo técnico en todas las decisiones que tomen de aquí en adelante. Y si él estima pertinente hacer el cambio que sea, la dirigencia va a respaldar al entrenador. Así que no me parece tan raro si el presidente de Azul Azul dice que tiene toda la potestad y la facultad para remover al que sea del equipo. No me parece raro que ahora salga Yonera. Entre medio de esto hubo una sesión de este nuevo comité deportivo. ¿Comisión de fútbol le podemos poner? Comité. Algo así. Comité. Comisión de fútbol con otro nombre. Que ahora la componen Vargas, Golbert, Chapira, Daniel Chapira, Conca y Navarrete. Son cinco. Es más, volviendo el día domingo, hubo una reunión entre algunos directores de la U y Arias luego del partido. Una reunión le va pidiendo explicaciones, derechamente. ¿Qué pasa y por qué no se... esto no da vuelta? Han pasado ya siete partidos. Bueno, Arias da la explicación, dice, bueno, lo que ha dicho Arias luego a los partidos, que no le encuentra una explicación futbolística, que ella no sabe qué hacer. Él dice, bueno, lo que tengas que hacer, hazlo. El apoyo lo tienes. Y ahí también, él ya venía masticando esta decisión de sacar a Johnny Herrera y lo hace... Nosotros lo pudimos conocer el día martes. Hay teorías, como digo, Claudio, de que Johnny ya sabía el día martes. Y otra que, derechamente, se enteró ayer por la tarde, por cooperativa, de que no iba a estar dentro del equipo titular. Ahora, Francisco, ¿esta modificación es porque Alfredo Arias está muy disconforme con el rendimiento de Johnny Herrera? ¿O para remecer al arquero y decirle, oye, tenés un potencial muy grande que nos está mostrando partido a partido, te vaya a comer la banca un par de partidos para que tengas ese movimiento de tierra para que te des cuenta que puedes jugar mucho mejor? O, derechamente, que también puede entrar dentro del nivel futbolístico, que no sé si coincidimos de que Herrera tampoco venía entregando la seguridad a los últimos tres, cuatro partidos que venía haciendo en años anteriores, o en la primera fase de este 2019. Pero también es una decisión para el camarín, siento yo, de... Ojo, es cualquiera. O sea, aquí ni uno se va a salvar, así que empiecen a subir al nivel que aquí el que tenga que salir, va a salir. Sí, incluido el ídolo Johnny Herrera. Y como se dijo en el mismo club hace un año atrás, ya no hay más vacas sagradas en el camarín. Claro, lo dijo el mayor accionista, el expresidente Carlos Heller. Bueno, sus compañeros también hablaron del tema. Escuchemos a Matías Campos López. Si es así, el que le toque realmente, nosotros necesitamos los tres puntos. Pero son decisiones técnicas. Johnny para nosotros es fundamental. Pero si está, no sé, de Polo, Collado, el que venga, realmente nos vamos a apoyar. Como así hemos salido nosotros los delanteros y si le toca a otro, nosotros vamos a seguir apoyando. Ahí está la palabra de Campos López. Decían un principio, no, bueno, no sabemos, pero ustedes vieron el entrenamiento hoy día. Claro. Bueno, sí, dijo. Así que es de Polo el arquero para el fin de semana. Bueno, reaccionaron este ex técnico de la Universidad de Chile, César Bacha, quien también tuvo a Johnny Herrera en el inicio de su carrera. Habla de esta salida y si es perjuicio o no para la U. Uno tiene que medir las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, yo tendría cuidado. Yo la verdad que tendría cuidado con eso porque la verdad que se podría interpretar de que el culpable, ¿no es cierto?, de la cantidad de goles que no han hecho es Johnny Herrera. Y lejos estamos de eso, es un problema del equipo. Entonces, no, y no es que yo respete tanto al histórico, al referente, al ídolo, porque al final, si alguien anda bajo, bueno, tengo que sacarlo. No es más preciso, es igual para todo el mundo. Pero yo revisaría ese tipo de decisiones. La verdad, yo creo que a veces el remedio puede ser, digamos, muy complicado, muy complicado y al final va a tener un enfermo mucho más grave aún. Ya, otro que habla es Héctor Pinto, quien en el 2005 le tocó la decisión de en un momento sacar a Diego Rivarola y le costó mucho. Bueno, habla Pinto de esta salida Herrera y de lo que puede pasar con la U. Sí, yo creo que no es el momento. No es el momento. Yo creo que en este momento es cuando hay que dar más calma al equipo, cuando hay que darle tranquilidad y cuando apelar a la experiencia de los jugadores que tienen más nivel, más categoría, el caso de Johnny es un tremendo jugador. Se olvidan de todo lo que ha salvado a la U. en estos últimos partidos y por dos o tres situaciones que le han afectado y que no ha tenido fortuna en alguna jugada, como que se responsabiliza de todo el mal andor del equipo en Johnny. Yo creo que son cosas un poquito desesperadas, que no ayudan a la tranquilidad que debe tener el equipo en este momento para salir del momento en que se está. Ahí están las voces que pudimos recoger durante esta jornada y que analizan también esta polémica decisión de sacar a Johnny Herrera del arco. Muchos han hablado también de más allá de la decisión, de la forma en cómo se ha tomado esta decisión y de cómo Johnny Herrera también se enteró de esta decisión, que una de las teorías que yo te explico en un principio de que no sabía nada el arquero de la U, que es lo que esgrime él. Y tampoco no sé por qué no creerle. Siempre ha sido un jugador que, más allá de algunas cosas negativas o que haya podido decir, siempre va con la verdad, con su verdad. ¿Cómo está Depol en todo esto? Está preparado. Está preparado. Yo siento que también va a ser una tarea complicada por el momento que vive la U, por cómo entra, por todo lo que se ha dado en esta semana, pero es un arquero que está hoy día en el radar de la selección chilena. O sea, que ha demostrado en sus 10 partidos que ha jugado en la Universidad de Chile un buen nivel. Y por eso también, más allá de la polémica de sacar Herrera, yo creo que futbolísticamente no hay tampoco tanto miedo en el sentido en la gente de la U, en poner a Fernando Depol en el arco, que es un arquero que lo viene preparando hace un buen rato. Recordemos que Depol llegó al año 2016 a la Universidad de Chile y que en un momento estuvo a punto de salir porque no encontraba espacio dentro de la U. Y bueno, le aseguraron este espacio diciendo, bueno, Johnny en un momento va a dejar de jugar o la lesión en la espalda que lo afectaron mucho durante el 2018, también hacían que Depol tuviera alguna oportunidad, jugó 6 partidos ese año pasado, así que... Mañana habla Arias, ¿no? Mañana habla Arias. Yo tengo la sensación de que la salida de Herrera no es solo por lo deportivo. O sea, si pensamos en lo que ha atajado o lo que pudo haber dejado de atajar, no creo que ahí haya una gran diferencia. Que tú digas, va a entrar Depol porque Herrera a lo mejor se comió 2, 3 goles, que no creo. Yo creo que se comió 1, ¿no? La otra vez ante... El tercero va entre la U. Sí, a medias con un central. Y antes de eso, uno con unión con Curicó. Ese tiro de lejos que se le escapa. El segundo. Ya, perfecto. O sea, hubo a lo mejor otro momento en que pudo haber salido, no necesariamente ahora. El de la U. Sí, tiene parte de la responsabilidad de ese gol. Pero yo creo que lo que puede estar viendo Arias, y por eso va a ser importante escucharlo, es que él necesita un descanso. Herrera. No creo que sea 100% lo futbolístico. Uno ve el rostro de Johnny Herrera en cada partido, es el que suele dar la cara después de cada derrota de la U, o cada vez que no ha logrado victorias, que le han empatado sobre la hora. Y por ahí que tu líder, que tu capitán, esté transmitiendo constantemente eso, y haya tenido que salir al frente tantas veces para hablar de malos momentos deportivos, también hay un desgaste allí, que no necesariamente cuánto ataja, creo yo. Son cinco meses, no es poco, es todo el año. Francisco, obviamente lo de Johnny Herrera copa toda la agenda, porque es el capitán, el jugador con más títulos que está actualmente en el plantel, pero no es solo Herrera el que sale del equipo titular. No, hay tres a cuatro cambios que se avizoran para el domingo. A ver, la formación que hoy día trabajó Arias, de Polo en el Arco, Rodríguez, Abel Daño, Carrasco, sale Víctor, y Vosellur. Esa es la línea de cuatro. Ahí hay un cuatro cambio. Hoy día fue con Moya, Caroca, Espinosa, Oros, un poquito más adelantado. Cuatro, tres, uno, dos con Uvilla y Leandro Venegas. Sale Emparra, Martínez, Víctor y Herrera. Ojo con lo de Martínez, entrenó lunes y martes con la selección chilena a cargo de Redín, pensando en Tulón. Puede que no esté fuera. Viene un poquito tocado, lo va a probar también Arias a Jimmy Martínez. ¿Pero arrastra una lesión de la U o en la selección? No, no, son dolores, no una lesión, no tienen una lesión que lo deje fuera, sino un poquito de dolor, también sobrecarga muscular de la temporada. Es uno de los jugadores que ha sumado más minutos en esta Universidad de Chile, así que lo tienen ahí en vista a Jimmy Martínez. Por ahí va, nace la duda, si va a ser Martínez o Moya. Hoy día fue el ex hombre de salud de Guillota. ¿Puedo hacer una pregunta de estilo Toño Prieto? Nunca se aclaró en la Universidad de Chile por qué en el último partido sale Jan Boseyur con una indumentaria no oficial. Es raro porque nunca ha pasado. Sí, porque generalmente no pasa y cuando pasa es cuando no están citados o cuando el jugador ha sido despedido. Pero no era el caso, digamos. Algo quiso decir Boseyur. Boseyur no es un jugador que deje al azar esos detalles. Conocemos su modo de pensar, su modo de actuar y no es un jugador que deje esos detalles al azar. Pienso yo que va más allá de que la ropa estaba para que se la pusiera para salir. A lo mejor le llevaron otra talla, no sé. O a lo mejor se manchó, no sé. Puede ser. Puede ser una cuestión tan mundana. Mañana, día importante para escuchar a Arias. Y ahí está la cooperativa. Justificará seguramente esta decisión de cambiar, no solo en el arco, ojo, es verdad, pasa muy colado, pero la salida de Vítor, para mí lo que busca es orden. Es que en un momento Vítor manda a Caroca como central y él se adelanta. Es muy raro ya. Algo que la dupla Carrasco, si algo te ofrece la dupla Carrasco a Beldaño, es que cada uno hace su pega y no más que eso. Es que van a estar ahí. No van a agarrar la bandera, van a estar en su posición, no van a romper líneas, van a hacer su pega. Y Arias también entiende que ese amor propio, ese que tienen los jugadores, puede jugarle en contra al sistema de juego del equipo y que finalmente te termina cayendo en errores y en derrotas. Francisco Caneo, gracias. ¿Teléfono cargado? Cargadísimo. Creo que si tengo cualquier duda, te escribo, te llamo, te pregunto. A cualquiera de nosotros. ¿A cualquier hora? A cualquiera de nosotros también. Oye, los colegas te preguntaron, ¿no? No. No, no te preguntaron. No, no. Ya viene la sección Pregúntale a Caneo. Pregúntale a Caneo con tu nota de voz al más 569-788-0770. Alguna respuesta te dará, estoy seguro. Cuídense. Gracias. Chao. Porque tu familia es lo primero, contamos con seguros de protección familiar creados para tus necesidades. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Transex, hormigón a la velocidad de tu obra, rapidez y flexibilidad, la mezcla de su éxito. Hormigón es Transex, empresa 100% nacional. Más información en www.empresatransex.cl El análisis y el fútbol se vive al aire libre PM. En Instagram y Twitter somos arroba cooperativa. La pregunta es, ¿a qué jugador de tu equipo no sacarías nunca de la titularidad? ¿Cómo se participa Magdalena López? Con el hashtag cooperativa opina que lo hace. Por ejemplo, Beto Chacal que nos manda saludos desde Sao Paulo y también Camila Gallardo que dice en Colo-Colo, ah, está recordando a Herrera, cuando Colo-Colo estaba mal en los años 2011 y 2012, Herrera dijo que ojalá se fueran a la B. Dice, como todo se da vuelta en la vida. Y Marcelo Carrasco, nunca sacaría de su equipo a Esteban Paredes ni a Jorge Valdivia claramente de Colo-Colo. También lo pueden hacer con su mensaje de voz al más 56978880770. Muy buenas tardes amigos de Radio Cooperativa, David Labra por los lados de Quilicura. A ver, al jugador que no sacaría de Católica en este caso, ahora, y que no debiesen haber sacado, fue a Bonanote. Bonanote en este minuto no está al 100% lo que es futbolístico. Quizás porque no tiene tantos minutos, no juega un partido completo. Pero, eso, no debíais tenerlo sacado. Gracias. Alfredo desde Pirque. Un saludo al panel. Gracias Alfredo. Arturo Vidal jamás lo dejaría fuera de un equipo. Jamás, verdad. Mensaje para Ernesto Valverde. Yo en mi equipo no dejaría, yo en mi equipo no dejaría nunca fuera al arquero y capitán. A Casio. Nunca. Ataja penales, es bueno. ¿Dónde juega Casio? En Corinthians. Excepto equipo en Brasil. Sí, tercer arquero de la selección brasileña. Nunca, nunca lo dejaría fuera. Arquero y capitán. Arquero, capitán y tercer arquero de la selección. Sí. Nunca, no lo dejaría fuera jamás. Ya pues, así se pueden sumar ustedes en el hashtag Cooperativa Opina y con nota de voz al más 569-788-0770. En Cooperativa, una hora de fútbol, al aire libre PM. A propósito de la Universidad de Chile, juega frente a Coquimbo este fin de semana y obviamente en el conjunto pirata están pensando en mantener el nivel de juego sin tener que preocuparse tanto de los líos internos que pueda tener su rival. Para el técnico rosarino Patricio Graf, la prioridad es continuar desarrollando el buen fútbol que han mostrado hasta ahora, el que los ha llevado a ser considerados el equipo con la mejor posesión de balón en esta primera rueda del Campeonato Nacional. A pesar de que reconoce que pararse frente a la Universidad de Chile va a ser difícil, pues lo considera un gigante dormido. Sí, es un equipo grande, con mucha jerarquía. Está pasando lógicamente en un mal momento, pero cuando despierte va a arrancar y va a arrancar muy bien y va a salir de esa situación, no tengo duda. Así que esperemos que no sea este fin de semana, lógicamente. Nosotros vamos con la seriedad de enfrentar a un equipo con esta jerarquía, como decía antes. Así que bueno, esperar a ser un buen papel. La principal duda que enfrenta el técnico del conjunto pirata es definir a los hombres que van a la taquera, que no. Ya que actualmente dispone con Jean Paul Pineda, Cristian Canío y Mauricio Pinilla. O sea, todos están en óptimas condiciones para el partido del domingo, así que de ahí va a tener que elegir. Ah, tiene que elegir, de entre esos. De entre esos tiene que elegir. Está Muñoz, está Farfán. Tiene harto, pero como centro delantero, Canío, Pineda, Pinilla. Arranca Pineda. Yo creo que va a jugar Pinilla también algunos minutitos. ¿Algunos? Algunos. ¿Cuántos puede jugar sin dejar de estar disponible para cambiar de equipo a mitad de temporada? Tiene cerca de... 78. 78. Hasta 78 minutos puede sumar en los tres partidos que quedan y seguirá siendo un futbolista... Seleccionable para el próximo mercado de pase. Transferible, transferible para el mercado de pase de mitad de año. Si juega 79 o más minutos, habrá pasado la cuota de los 180 y ya no podrá cambiar de camiseta. Pero con 75... Él o cualquier futbolista. Con 75 minutos le sobra. ¿Quién? ¿Que juegue 25 por partido? Sí. ¿De aquí al final? Sí. ¿Le interesará, Pinilla? ¿Ser una opción? No, no, ser una opción válida, no cerrar esa ventana. Yo creo que sí. ¿Le interesará la huya a esa Pinilla realmente? Bueno, si alguien... Yo entiendo, lo contaba el Topo o Ivo hace unos días. Si bien no existe la... No hay mayoría en el directorio para decir, sí, vamos por Pinilla, pero hay un par de directores interesados. Y que si alguien ya averiguó cuánto costaría sacarlo de Coquimbo, es porque es una opción al menos. Al menos hizo las pases ya con el máximo accionista en el verano. Oye, ¿tendrá que ver con la U o no? Nos llama Christopher Espinosa desde Concepción por otra materia, ¿no? Estamos en la fiesta del rally. Por primera vez se disputa una etapa del rally mundial en nuestro país. Pero tendrá que ver con fútbol lo que nos vas a contar ahora, Christopher. Hola, Claudio. Bueno, en medio de la fiesta lamentablemente ocurre un incidente. Por lo menos lo que se ha conocido acá en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia es que efectivamente un hincha de la Universidad de Chile encaró a Pedro Heller y realizó una acción obviamente lamentable, irreprochable, y se la hizo saber así la parte de la organización de la anzuna. Escupo en la cara a Pedro Heller, quien evidentemente al bajarse de su auto reaccionó. Es por ello que se pidió la intervención de carabineros en el lugar donde se están presentando los vehículos. Mira, esta es parte del ambiente de lo que ocurrió hace pocos minutos acá en la Plaza de la Independencia en Concepción. Muy bien, felicidades. Carabineros, carabineros, necesitamos a carabineros acá, hay un señor que está fuera de control y ahí está muera de control. Llama a carabineros, por favor. Vamos a pedir entonces eso mientras... Señor, usted, este es un evento mundial, usted como ciudadano... Ya, vamos a mostrar también la fotografía, señores, acá ahí está. Oye, bueno, se aprecia claramente ahí, Christopher, la reacción de parte del público asistente pidiendo que sacaran a este tipo que se le ocurrió agredir de esta manera a Pedro Heller, digamos que es uno de los principales pilotos o representantes nuestros en el rally que va a estar corriendo en Concepción en estos días y que es exdirector de Azul Azul e hijo del expresidente y actual accionista mayoritario de la concesionaria que administra en la Universidad de Chile. De hecho, ese es el vínculo que se hace de esta persona que llega exclusivamente a esperar a Pedro Heller, que es uno de los primeros que sale en ser presentado en el stage montado aquí en el centro de Concepción y derechamente lo escupe de frente una vez que él estaba dentro de la cabina del vehículo con el vidrio abajo y ahí posteriormente Pedro Heller iracundo por la reacción, su reacción fue inmediata, bajó e incluso alcanzó a tocar a este aficionado que estaba en el lugar y que realizó una acción que es reprochada por gran parte de la gente, por todos. Finalmente en el audio se escucha a Claudio ahí, claramente que lo saquen, que lo saquen fue la reacción del público que llegó acá. Fue detenido esta persona, ¿no?, que agredió a Pedro Heller. Fue detenida, la sacaron del lugar de acá, pero vamos a conocer cuál será su destino, su futuro, porque salió para todo el mundo, estaba en la transmisión oficial, lo que escuchamos es un extracto de la transmisión oficial donde Felipe Horta, aparte le llama la atención de que está siendo televisado esto por todo el mundo y se da esta imagen en esta largada protocolar que se está realizando con bastante afluencia de público, Claudio, acá en el centro de Concepción. Seguimos atentos a lo que ocurre ahí entonces con este incidente que nos reporta Christopher Espinosa que afecta a Pedro Heller aparentemente en su calidad de ex director de Azul Azul, si es la versión que ya se maneja, que habría sido un simpatizante de Universidad de Chile, el que fue y lo agredió con un escupo cuando él se subía a su auto. Quedamos atentos. Chao, Claudio, que estén bien. Buenas noches. Que te vaya muy bien. El chileno sabe que un buen asado de cordero está en... En Magallanes, por pipa. Así como también sabe que una viña con más de 150 años de historia como San Pedro hace un buen vino. Gato típico chileno. Smart es aprovechar este increíble pase y participar por un asiento en la tercera banca en el fanpage de JetSmart. Compara y vuela Smart en jetsmart.com, la aerolínea de todos los hinchas. Atentos a la jugada. Al aire libre PM en cooperativa. Oye, se ha dicho de todo sobre esta semifinal de Champions entre el Barcelona y el equipo del Liverpool. Escuchábamos ayer a Clavito Godoy tratando de pavos a los defensas de el Barcelona. Y eso es suave. Y eso, claro, es suave. Imagínate lo que habrán dicho los hinchas del Barcelona cuando vieron a todos dos vueltas en ese córner. Vayan a sembrar cebollines, dijeron en una radio. Sí, algo de la leche también, pero no me quedó muy claro qué fue lo que dijeron. Bueno, ¿esto fue viveza o planificación del técnico de Jurgen Klopp, Magdalena López? Ah, sí. Fue planificación, totalmente. Sí, porque tienen, obviamente, un analista de partidos, como todos los equipos. Y durante la semana pasada, en un partido del Barcelona, se dio cuenta de este detalle, de que los jugadores del Barcelona se distraen, o suelen distraerse, no fue solamente en ese partido, sino que en varios. Pasan pabeando, digamos. En los tiros libres y en los saques de banda. Cuando les cobran algo en contra, digamos. Exacto. ¿Ah, sí? Sí. Y, bueno, Carl Lancaster, que es un entrenador que está a cargo de los muchachos, los pasa pelota, les dio, a ver, parte de su responsabilidad era darle la instrucción de que cada vez que le tenían que pasar la pelota a los jugadores, fuera muy rápido. Que le sirvieran el balón muy rápido cuando se jugara una pelota parada, cuando fuera un saque de banda. O sea, hubo charla para los pasapelotas. Exacto. Dado que descubrieron esta falla en el Barcelona. Así es. Y, eh, Ocley Canoyer, que es un niño de 14 años, que fue pasapelota en ese partido, eh, no se olvidó de esa instrucción, porque 11 minutos antes, cuando van a servir ese, ese saque de esquina, ese tiro de esquina, eh, llega rápidamente, le pone el balón, lo sirve Alexander Arnold, o sea, primero va a hacer el amagi, como que no lo va a tirar, se devuelve, eh, patea, y llega rápidamente, eh, el gol de Origi. Estaba todo planeado, porque si se demoraba un poquito más, le daba minutos al Barcelona para que pudiera, eh, enrielarse y poder haber sacado esa pelota. Pero esa fue la rapidez que le dijeron a este niño de 14 años, que pusiera la pelota rápido para que pudieran hacer esta jugada que fue totalmente planificada por el técnico. Es impresionante, bueno, una jugada que va a quedar para la historia. Sí, ya, yo cada vez que la reviso, está en el airelibre.cl, es increíble, Ter Stegen no se da ni cuenta cuando patean. Está animando a sus compañeros. Haciendo el típico, vamos, vamos, muchachos, ojo, las marcas, y cuando gire la cabeza ya le está pateando a Origi. El único que se da cuenta de la jugada, porque está de frente, el único que no se da vuelta, no le da la espalda a la pelota, es Gerard Piqué, que trata de meter la cabeza en la desesperada como puede, pero tiene a cuatro o cinco compañeros perfectamente dándole la espalda a la pelota. Nunca se enteraron cuando saca Alexander Arnold ese lanzamiento de esquina. Si está planificado, está muy bien pensado y solo habla de lo bien que trabaja Jurgen Klopp, que lo vienen destacando desde que estaba en Alemania. todo ese trabajo minucioso que hacen, dicen que es una bestia, que puede estar perfectamente trabajando 50 horas diarias, que le falta día para poder trabajar y pensar en el fútbol, y de una forma en que puede hacerle daño a los rivales, sacando ventajas de cosas muy pequeñas, como por ejemplo esta, darse cuenta que la gente del Barcelona le da la espalda a la pelota en cada cobro en contra. Yo me quedé con una imagen. Después de eso, la cámara se queda con Luis Suárez, ya con el gol, con la pelota dentro del arco, y no lo podía creer, y miraba a los defensas con cara de, no, o sea, me están jodiendo. ¿No nos pudieron hacer esto? ¿Hubiera pasado con más presencia sudamericana en el bloque posterior del Barça? No. Es una linda pregunta. No pasa, no pasa. Es una buena pregunta. No, seguro que no pasa. O sea, si él está mosqueado... Porque uno ve acá, siempre corre uno a pararse delante de la pelota, obstaculizar. Sobre todo cuando te quedaba tan poco para ir a la larga, así que... Estaba muy golpeado el Barça. Sí, y aparte hay otro detalle. Estaban a 20 metros todos los jugadores del Barcelona. O sea, ni siquiera había uno cerca para apurar o para seguir la jugada de los jugadores de Liverpool. Así que, más allá de ese gran partido, van a recordar harto el nombre de Oakley Canoyer, el pasapelota de 14 años que ayudó también en ese último gol. A la vuelta los escuchamos. ¿A qué jugador de tu equipo no sacarías nunca de la titularidad? Hashtag cooperativa opina. Y notas de voz al más 569-788-807-70. ¿Qué más vamos a compartir al regreso, Pipa? Vamos a ver de Colo-Colo. Ah, no juega Paredes. No, va a jugar Paredes. Y Valdivia, bueno, nos va a contar Rodrigo Gómez en un ratito si juega o no. Y vamos a ver de Palestino, de la Católica. Copa Chile, hay rivales ya desde ayer. Y hablamos con los que van a enfrentar a los grandes. Que no pares, que sigan. Al regreso, más de Al Aire Libre PM. Un incipiente físico teórico se enfrenta a los primeros síntomas de una enfermedad. Una enfermedad que detiene su cuerpo, pero no su cabeza ni sus ganas de conocer los misterios del universo. Así es como Stephen Hawking se convirtió en el físico más importante de nuestro siglo. Publicando libros que explican de manera simple los misterios del universo que él mismo resolvió. De eso se trata El Valor de Estar Seguro. Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl Coco, ¿cuánto tiene que durar la frase de radio? Treinta segundos. ¿Y qué vamos a decir? Destacar a los buenos chilenos, los que se merecen un buen vino. Como este merlot grato. Buena. Parte tú. Te quedan solo veinte segundos. Es que me desconcentro con estas parras. Ahí tapo. Nicanor, Roberto, La Violeta. Buenos chilenos que se merecen un buen vino. Y una viña con más de ciento cincuenta años de historia hace un buen vino. ¿Me queda algún segundito para mandar un saludo? No. Gato. Lípico chileno. Súmate a un consumo responsable. Bebe bien. Producto para mayores de dieciocho años. Oye, oye, ¿qué están regalando en la ferretería del frente? Jefe, no están regalando nada. Ahora venden ese cemento del saco verde. ¿Cuál es el cemento del saco verde? Transex, por jefe. Si yo le dije que lo trajera. Ese más fuerte, mucho más resistente. Ya. Averígame al tiro que tengo que hacer para vender el cemento del saco verde. Cada vez somos más los que vendemos cementos transex. Conoce cómo ser parte en www.empresastransex.cl. Cementos transex. Más fuerte. Más resistente. Exígelo en tu ferretería más cercana. Empresa 100% nacional. Porque sabemos que tu negocio debe avanzar siempre sin parar. Nos inspiramos en ti para ir con todo. Camiones Chevrolet presenta la nueva serie N. Ahora con nuevas versiones, aire acondicionado, frenos con ABS y control de tracción. Además de un potente equipamiento nunca antes visto en la serie más vendida de Chile. Para que sigas avanzando con todo en tus nuevos desafíos. Nueva línea N de Camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Tecnología, confort y seguridad para tu negocio. Minuto 90. Vamos uno a uno. Si Dida no ataja el penal, campeones brasileños nos ganan el partido. Dida. Lo ataja. No la toca. La cambio de lado para Rivaldo. Para tú, para mí, para mí, para yo. Rivaldo gana línea de fondo. Me la centra. Ramona de Chilena. Rivaldo y Dida ahora quieren jugar contigo. Ingresa tu ticket en www.expartoexperience.cl y podrás jugar un partido junto a los históricos Rivaldo y Dida contra campeones brasileños y acompañar a Chile en dos partidos de la Copa América 2019. Si sabes de fútbol, demuéstralo en la cancha. Voy a experto. ¡Juegue! Bueno, estamos de vuelta en el programa y hoy quiero hablar de un equipo que es la sorpresa del campeonato. Desbordando por la derecha con precios ultra bajo, tienen un medio campo que llegó puntual a todas las jugadas y su mejor defensa son aviones completamente nuevos. Estamos hablando de JetSmart, la aerolínea de todos los hinchas que te lleva a todos lados con precios ultra bajo para que nunca seas visita. Compra ahora y aliento smart en jetsmart.com Diez grados. Diez grados en Santiago. Cooperativa. Ocho, treinta y nueve minutos. Ocho, treinta y nueve minutos. En cooperativa. No dejamos tiempo para segundas pelotas. Al aire libre PM. Hola desde Poyeite. Ricardo, como cruzado de corazón que soy, jamás sacaría de mi equipo a la católica o cualquier otro al gran Gary Alexis. Un abrazo. A Johnny Herrera, es el único que no se puede sacar de la chile, porque es azul por fuera y por dentro. Johnny Herrera es el único que no debe salir de la uva. Gracias. Hola amigos de Cooperativa, les habla Octavio Enríquez. ¿Cómo te va? Si volviera a existir un jugador con las condiciones y características de Sangüesa y el Calule, yo no los sacaría por nada del mundo del mediocampo Colo-Colo. Gracias, saludos. Fijos. Qué mediocampo era ese, eh. Pero es un jugador con las características de los dos, sería un tipo impresionante. No, por alguno. Un jugador con las características. Ah, pero con uno de los dos igual. Me quedaría más con Sangüesa. Sí, si tuvieras que elegir. Sí, me quedaría más con Sangüesa. Es que era diferente. Diferente. Complementarios, de hecho. ¿Se acuerdan que en el inicio de ese Colo-Colo, cuando no estaba todavía Rodrigo Meléndez, Colo-Colo juega un partido internacional, ¿no? Con Monterrey. Con, sí, con Chivas. Con Chivas, perdón. 3-1 y 5-3. Y Borgui toma la decisión y dice, falta otro volante de contención. Y él había diseñado el equipo de una manera, y en la práctica se da cuenta de que faltaba otro hombre ahí, y pide Rodrigo Meléndez. Y de ahí fue un... Después se hicieron rico, todo. Colo-Colo ganó cuatro títulos después. Y los hinchas también, pues. Sí. Felices, disfrutaron de todo. Ya, prometí esta información de... Colo-Colo. Equipo que está tomándose con calma esto de armar el plantel, de armar este once estelar para enfrentar a Palestino, porque tenían una duda arriba. Ayer chequeo médico para Esteban Paredes, dependía de Mario Salas y el cuerpo médico, a ver si lo incluían o no para jugar este partido con el conjunto de Palestino. Y la otra duda era si Jorge Valdivia estaba o no para este partido, cuidándose para el Superclásico. Viene muy contento Rodrigo Gómez. Yo no sé si porque trae una buena noticia para el pueblo colocolino o por el recuerdo que le evocamos recién aquí con Arturo Sangüese y Rodrigo Meléndez. Por todo. Ah, por todo. Sí, un buen día. Bien. Oiga, vamos a empezar con esta historia de Paredes que tiene que tomar decisiones Mario Salas, lo planteaba recién Oscar y hoy comenzó a hacerlo. Dejando fuera de la oncena titular al goleador y capitán de Colo-Colo, que además tiene todo este tema de conseguir el registro histórico como máximo artillero del fútbol profesional. ¿Por qué queda fuera? Por un problema físico. Él está con inconvenientes en el aductor, que lo tuvo todo el arranque de temporada en la banca, fuera incluso de las citaciones. Es una inflamación en el tendón del aductor izquierdo. Tal cual. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Ayer dijiste. Entesopatía. Una entesopatía. Claro, tiene ese problema muscular que se tiene que llevar con cuidado porque va generando dolor. No es invalidante para que él pueda estar dentro de la cancha, pero si esto no tiene los cuidados necesarios, claramente para el futbolista comienza a ser un problema. Así que la idea es poder llevarlo con relativa calma y queda fuera de este compromiso frente a Palestino. Por lo menos así lo ha diseñado el técnico Mario Salas y se le preguntó por las alternativas. Recordemos que si no está Paredes, siempre se marca que viene una diferencia bien grande con los que lo están apurando, podríamos denominarlo así. Con Andrés Vilches, que llegó desde la Universidad Católica, y Javier Parragués, que llegó Colo-Colo desde Huachipato. Se le preguntó qué le falta a Vilches, cómo ha visto a Parragués, a propósito del reemplazante, que va a ser este último, va a ser Javier Parragués. Y esta es la respuesta de Mario Salas. Yo tengo la suerte de tener tres centros delanteros, no es verdad, hasta un cuarto que es Iván, con distintas características. Y de alguna forma las características que tiene cada uno me lleva a poder elegir por ellos para determinados partidos, y es lo que he hecho. Por eso es que a lo mejor he elegido a Andrés. También con los momentos en los cuales ha tenido cada uno de ellos, Andrés me parece que es nuestro goleador, que lleva cuatro goles me parece, cuatro goles. Por lo tanto, también ha hecho un buen campeonato hasta ahora. Pero en general, mi decisión frente a los que juegan es por cómo son sus características, qué es lo que necesito yo para el partido, y qué es lo que me ofrecen también como una forma de entrega para el andamiaje nuestro. Ahí estaba la explicación del entrenador, poniendo siempre, y claro, es lógico, él tiene que resguardar alguna estrategia para Ivo Basay, que debe estar muy atento también a la conferencia, por eso es que pone siempre por delante el nombre de Andrés Vilches, que además es el segundo goleador del equipo, pero de todas formas la propuesta en este minuto es con Javier Parragués como centro delantero, complementando el ataque con Gabriel Costa, que recupera su lugar como puntero derecho, y también con Pablo Moucher. Y detrás de todos ellos, el mago Jorge Valdivia, que está al límite a una tarjeta de llegar a la quinta, quedar suspendido para el clásico con la Universidad de Chile, si es que se da eso en el partido frente a Palestino, pero fue bastante claro hoy Mario Salas, que yo creo que fue el tema más repetitivo, yo creo que fue Valdivia. ¿Qué está pasando con las amarillas de Valdivia? Él dijo, esto tiene que ser un tema zanjado. Yo ya conversé con Jorge, él también es una persona adulta, que se tiene que hacer responsable de lo que se pueda generar con toda esta polémica. Recordemos que hubo algunos pronunciamientos incluso en redes sociales, así que él trata de zanjarlo, dice, confío plenamente en el arbitraje chileno, o sea, ha dado muestra de ser un arbitraje súper profesional, y no creo que esto pueda influir para cobros futuros, que puedan perjudicar en este caso a Colo Colo, o eventualmente a Jorge Valdivia. Así que son decisiones que tiene que tomar, él ha habido esperado un clásico, y por ahora el mago dentro de la cancha, cuidándose de la amarilla y Paredes, esperando su momento para jugar en el Estadio Nacional. Sí, pues lo de Paredes es una cuestión física. Claro, ahí se aboca todo, porque dijo, no es una presión, por ejemplo, del récord. Recordemos que Paredes está ahí, a nada de poder cumplir el récord de máximo artillero, y también puede ser una presión en algún minuto para un entrenador, es decir, tengo la obligación de ponerlo, queremos que alcance ese objetivo individual, pero lo descartó Mario Sala, dijo, todo se aboca a un cuidado físico. ¿Y está a tres o a cuatro goles de batir el récord de Esteban Paredes? Esa es la interrogante que ha surgido en esta jornada, porque hay una investigación de historia de Colo-Colo, así por lo menos se llama la cuenta, a través de las redes sociales, donde participan Pablo Durán, Jaime Arena, Juan Alvarado, Mario Gelder, que son investigadores que han estado abocados a recoger la historia de Colo-Colo hace bastante tiempo, y ellos hace rato venían meditando a una historia que surge hoy, y que tiene relación con un gol más para Francisco Chamaco Valdés. Es decir, el récord estaba en 215 goles, y ellos adjudican un gol más, 216 para que Esteban Paredes pueda igualarlo. Hace un poquito más difícil la tarea, pues sabemos que queda un largo tramo en el torneo, pero por lo menos le da un sabor distinto. ¿Y cuándo se generó este gol? Bueno, el gol, que a todo esto, gracias a la revista Estadio y su fotografía, se puede acreditar en la investigación que ellos realizan. El gol se dio en Viña del Mar, un partido que Colo-Colo jugó el 21 de junio frente a Everton, esto en el año 1964. Hubo un tiro libre que lo ejecutó Roberto Frojuelo, un brasileño. La pelota da un rebote largo en el portero, que era Addison Aguilar, y en ese rebote aparece Francisco Chamaco Valdés a toda velocidad, termina cabeceando, empujando el balón y concretando un gol que se lo adjudicaron a Frojuelo. Ya, oficialmente el gol se lo dieron al otro jugador. Al ejecutante del tiro libre. Digamos que hay dos fotografías, hay una que tiene, capta el momento en que la pelota aparentemente va a dar en el travesaño, ¿cierto? Claro. Con el arquero ya vencido, pero claro, no se sabe si entró o no entró en ese momento. Y hay otra imagen con un gesto técnico que innegablemente tiene al Chamaco Valdés suspendido en el aire, aparentemente por lo que uno ve después de haber impactado la pelota. Claro, ya antes de... Está como sentado en el aire así con la cabeza medio agachada. La foto es de lado, paralela al arco, y en ese sentido se ve que no atraviesa la línea de sentencia, que era la polémica de la época, que Chamaco Valdés había empujado el balón con su cabeza, pero ya estando dentro del arco. Por eso le habían dado el gol a su compañero. Uno se pregunta, porque es solo una foto, ¿para qué va a saltar el chamaco Valdés y estar en esa posición medio agachapado en el aire? Y ya no se ve la pelota. Sí, es claro. Si no era para impactar la pelota. Pero el informe oficial dice que el gol no fue de él. Claro, y por eso es que quedó esta polémica y nosotros conversamos con un familiar muy cercano a Chamaco Valdés que le enseñó todas sus técnicas del fútbol, lo llevaba a la cancha, paseaba por él con las calles. Su sobrino, Sebastián González, el chamagul González, que le preguntamos por este gol si es que alguna vez ahí en la interna, en lo familiar, le dijo algo. Mira, Chama, no me contaron un gol, yo me acuerdo de este gol que quedó en el aire. Le preguntamos si le mencionó el gol fantasma y esto es lo que nos responde Sebastián González acá en Cooperativa. No, la verdad es que nunca fue tema tampoco el ser goleador histórico o el récord. Yo tengo recuerdos cuando me tocaba, no sé, estar en la calle con él o ir al estadio. Nunca lo saludaron o le recordaron. El tema de ser goleador histórico, el récord, se hablaba de como que quedaba la pelota, de los pases que daba, de obviamente los goles que por ahí hacía tiro libre, penal, pero nunca, nunca fue un tema que capaz que mi tío hasta haya hecho más goles. Uno nunca sabe porque en esos tiempos era muy difícil tener una estadística tan certera como hoy día incluso hay gente que se dedica a eso, son profesionales de la estadística. Entonces, ojo, y que es un gol no habitual quizás de los que hacía mi tío. Entonces, hasta tienes otro valor. Ya, y contando un poco cómo lo vivía su tío, él dice que dentro de todo nunca fue un tema recurrente, por lo menos de conversación dentro de la familia o dentro de su entorno del fútbol que fuera goleador. Nunca se le remarcó eso particularmente y su tío tampoco estaba abocado al tema de los goles. Él dice, jugó hasta los 40 años, se dio tiempo de anotar, pero nunca él lo notó que le dijera, no, sabes que estoy empecinado, voy por este récord, quiero más. Era tan extraordinariamente bueno, chamaco Valdés, que nunca yo creo que contó los goles que hizo y tuvo que haber contado así la cantidad de pases, gol que dio en toda su carrera. Oye, los amigos de la historia Colo Colo, que en Twitter tienen el arroba histocolocolo, después de describir esa jugada que acaba de contar Rodrigo, donde ellos cuentan cómo fue y de publicar la foto del número 1100 de la revista Estadio, agregan un tweet que dice, con esto Valdés sumaría 216 goles. No pretendemos cambiar la historia, pero creemos que cuando nos acercamos a un momento tan importante sería bueno revisar cada dato con cuidado. Hemos encontrado también ciertas diferencias en las fuentes en los torneos del 64, 67 e incluso el del 72. Bueno, vamos a escuchar la última de Sebastián González que habló de esta lucha con Esteban Paredes y lo que habría dicho su tío porque dice Chamacol que él tiene la respuesta. ¿Qué estaría pensando en este minuto Chamaco Valdés? Considero que y quizás mi tío hubiese dado esta misma respuesta si estuvieran bien que Esteban no compite con él y él tampoco en su momento o ahora estaría compitiendo con Esteban. Yo creo que es una cosa súper paralela por lo menos en esa obsesión por ser quizás el que hizo más goles en el fútbol chileno. Yo creo que sí, que lo va a alcanzar, que quizás lo va a superar a mi tío, pero no creo que sea por mucho y ese récord que logre Esteban yo creo que va a pasar mucho tiempo en nuestra historia del fútbol chileno que alguien lo alcance Esteban. Ahí está entonces la opinión de el sobrino de Chamaco Valdés Sebastián González diciendo que lo van a superar pero por poquito él siente que cuando parezca el récord va a venir un relajo innegable. Dice él debe estar con una presión también un agobio de que en cada partido le digan ¿a cuánto el récord alcanza Chamaco? Sí que tiene la esperanza de Sebastián González que pasen después más de 40 años. Dice no vamos a volver a ver nosotros en vía a un próximo goleador histórico del fútbol chile. Estaba con la bolita de cristal se llama gol si lo pasan va a ser por poco. Bueno la historia está escrita y si alguien en su minuto no lo objetó o no lo incorporó este gol de ser efectivamente un gol que no le dieron pasó la vieja claro ya es tarde ya es tarde son 215 los que están oficialmente computados para Chamaco Valdés linda historia si no está muy muy sabroso todo el tema del gol y las imágenes por eso venía tan contento Rodrigo Gómez te trae una historia fantástica eso sería eso sería con Colo Colo que ya tiene una formación tentativa Cortés en portería la defensa con Opaso Saldivia Insaurralde Gutiérrez en la mitad de la cancha Suazo Pavés Valdivia en la ofensiva Costa junto a Parragués y también a Pablo Mouch ya pues gracias Rodrigo Gómez que te vaya muy bien ya nos reencontramos y tu negocio debe avanzar siempre con todo por eso la serie N de camiones Chevrolet también avanza para ponerse a la par de tus desafíos conoce la nueva línea N de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Tecnología Confort y Seguridad para tu negocio Se van de la Universidad Católica que llegó a nuestro país después de no conseguir el objetivo del semestre que era seguir en carrera en la Copa Libertadores de América no llega a los octavos se van con el premio de consuelo y ahora a pensar en el torneo local Manfred Schrager y a cómo retener a la figura Exactamente ¿Cómo están Oscar? ¿Qué tal? Claudio Sí pues con con esta llegada de la Universidad Católica con mucha tristeza con mucha amargura por la eliminación en la Libertadores les queda ese premio de consuelo la sudamericana el lunes van a conocer a su rival una cosa buena para los cruzados es que van a cerrar como locales la segunda fase así que van a tener esa oportunidad de seguir avanzando en un torneo internacional tienen pensado algo especial si les toca la Universidad Católica de Quito es que no no se quieren adelantar no se quieren adelantar a nada es que entre medio tienen el partido del ah claro se atoleí con chatoleí pero lo que pasa es que entre medio tienen el partido del domingo contra Cobresal entonces están preocupados de eso recién el lunes van a empezar a pensar en sudamericana de hecho va a ir el gerente deportivo José María Uljuasic al sorteo en Asunción pero lo que pasa ahora con la Católica es que hay mucha tristeza por esta eliminación que según Luciano Agüed uno de los titulares inamovibles en la Universidad Católica pasó un poquito también por falta de madurez para enfrentar al torneo es igual una tristeza grande una gran frustración porque teníamos la ilusión de poder avanzar sabemos que la serie la hemos perdido de local con libertad sobre todo porque bueno el gremio sabemos lo que es queda esa sensación de que de que de local con libertad teníamos que ganar no lo hicimos y bueno me parece que a partir de ahí se complicó todo esto sigue tenemos otra Copa Internacional que tenemos que afrontar de la mejor forma pero bueno el golpe lógicamente fue muy duro ¿qué le pasa como visitante? solamente sacaron un punto de nueve sí, bueno es la cuenta pendiente me parece que lo pendiente también es que todavía no estamos maduros como para afrontar una competencia como es la Libertadores creo que en ese sentido lo terminamos pagando si bien para el torneo local nos alcanza creo que para para una Libertadores todavía todavía no estamos del todo maduros para afrontarlo veremos en la Sudamericana que si de vuelta si nos dará pero bueno la realidad es que la Libertadores nos costó mucho ¿no estaba más duro todavía el equipo? es lo que dice Luciano Agüed bueno ¿cuántos meses lleva Quintero a cargo? no hay que olvidarse de eso cinco meses desde principios de de enero a cargo del equipo pero más que el tema del cuerpo técnico yo creo que Luciano Agüed se refiere a un tema de plantel de que muchos jugadores jóvenes que están agarrando experiencia que tienen muy buen rendimiento pero que están agarrando experiencia todavía que han tenido algunas lesiones algunas bajas que los han complicado en ciertos momentos de este semestre entonces son muchas cosas pero creo que va más por el lado del plantel que por el lado del cuerpo técnico que es un cuerpo técnico experimentado y en eso los puede llevar bueno a propósito de plantel uno de los grandes problemas que puede plantear este no seguir en Copa Libertadores y el desafío que tienen también en la Sudamericana es los jugadores que se les pueden ir ya sabemos el caso de Edson Puch que tiene una cláusula de salida que la Católica tiene que ejercer la compra del porcentaje restante de su pase para asegurar la permanencia del seleccionable nacional en el segundo semestre ayer el hincha de la Católica Nicón Puch quería mucho es que no estuvo en su mejor nivel y él lo reconoce así otro que podría partir ya sabemos y que genera mucho interés es Benjamín Kusevich que tuvo un paso por Europa por una temporada estuvo a préstamo en el Real Madrid Castilla en su minuto entonces son jugadores que podrían debilitar si es que terminan yéndose por lo mismo una de las apuestas en la Católica es a mantenerlos y en el plantel ya empiezan a pedir que se queden en San Carlos de Poquindo estos jugadores escuchemos a Edson Puch que se refiere a esto dice que por él se quedaría en la Católica la verdad que nada duro la verdad que no estuvimos a la altura del partido de la clasificación y nada tenemos que ser autocríticos y reconocer las cosas nada más Edson peligra tu futuro en Católica con esta eliminación no sé no sé en realidad no sé cuáles son las intenciones del club nada tengo que esperar en estos días para ver cuál va a ser mi futuro la verdad que a mí me encantaría quedarme pero igual no depende de mí hay muchos factores tengo que esperar ahora viene Cobresal un partido para sacarse estas dos derrotas consecutivas ahora tenemos un partido a pocos días así que tenemos que trabajar lo que más se pueda en estos pocos días y poder regresar con un triunfo depende de muchas cosas dice ahí Edson Puch bueno en las próximas semanas su representante va a estar llegando a Santiago viene a conversar con la gente de la Católica para empezar a ver términos condiciones para asegurar la permanencia Edson Puch acá en San Carlos de Apoquindo en el caso de Kusevich se va a trabajar en renovar su contrato en extenderlo para asegurar su permanencia también para para que se quede en la Católica es parte del proyecto quieren que esté en el segundo semestre no sólo para el torneo nacional también para apostar por una segundo semestre en la Copa Sudamericana fuerte pero para eso tienen que superar esta segunda fase a fines de mayo en esta Universidad Católica que ya mañana vuelven los entrenamientos sacarse un poco el viaje regenerativo pensando en el desafío del día domingo visitando a Cobresal ya pues se van el día sábado se van el día sábado si viajan el sábado de la tarde tienen el último entrenamiento en la mañana se quedan en Copiapó vamos a averiguar porque se han quedado en Copiapó se han quedado cerca hacia la costa en Bahía Inglesa en Bahía Inglesa claro son como las dos opciones más usadas son las opciones que tienen y lo que está lo que está por verse es cuando llegan probablemente van a tener que viajar el lunes en la mañana de vuelta así que seguramente con eso van a tener que quedarse en Copiapó porque el último vuelo que sale desde Copiapó a Santiago no alcanzan a llegar después del partido así que va a ser un viaje largo para la gente de la Católica por lo general hay que regresar el lunes por la mañana 24 años planificando este viaje Ricardo Chávez turismo Chávez ahí está para cooperativa gracias a Manfred digamos que la Copa Sudamericana cambió de de sede para la final ya no va a ser Lima va a ser Asunción Asunción del Paraguay efectivamente gracias Manfred que estén bien nos vamos hora de partir volvemos mañana a las 20 a las 20 gracias a todo el mundo chao chao al aire libre PM en cooperativa presentaron BCI chilena consolidada hidrolab gato cementos transex experto de polla y camiones Chevrolet cooperativa todas las noticias todos los días todo el día